Música Hey, que pasa gente, yo soy Jay y esto es YouTube de YouTube Que tal estamos, espero que estéis aquí contentitos un día más Después del unboxing del jueves ahí con Baby Yoda Haciendo el marrano, porque no tiene otro nombre, Macum Marrano Y el vídeo de noticias del lunes que parece que os gustó bastante Así que vamos a darle candela a la noticia de esta semana Que son bastante curiosas, traemos algunas cositas que os van a molar Así que, bueno, no me voy a enrollar mucho más Recordad que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook Que dejaré la cuenta Paypal, Patreon, el botón de unirse Por si queréis colaborar económicamente con el canal Si sois ricachones y os sobra el dinero, pues por qué no Echar un cable, así me compro un PC decente Que tengo un PC con Windows XP y me va a explotar un día Y que no olvidéis que estamos con la noticia de Final Fantasy Fear Soldier, vale, que en breve pondré la descarga, vale, de la APK Para que en cuanto salga ya lo tengáis instaladito Y funcionando además, que lo tengo probado Y lo único que te dice es que hay naranjas Porque el servidor está cerrado, porque es de una beta Así que, poquito más, vamos a darle candela a ver qué os parece Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends Una tienda que tiene web, online, Instagram y demás Además de tienda física en Albacete Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio Van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés Así que dejaré las señas en el cajón de descripción También recordaros que estamos con Retro Game La tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas, de consolas, portátiles, de mesa, adaptadores para el móvil y demás Además tienen precios muy buenos Y hasta el 1 de septiembre si ponéis URS YouTube en la compra Os hacen un 10% de descuento Retro Game Y vamos a empezar con una noticia tochísima Y es que unos investigadores Es de ciencia, ¿eh? Unos investigadores Queréis saberlo, ¿eh? Pues suscribiros, hombre Que si no, no lo voy a decir Es broma Unos investigadores aseguran haber encontrado ADN de dinosaurio fosilizado exquisitamente conservado Exquisito, exquisito Muy rico Conservado Tras 125 millones de años Es decir, que la fantasía de Jurassic Park para que se haga realidad es improbable Ya que tendría que estar conservado, perfecto, extraído Tendrían que extraerlo de la leche, ¿vale? Por lo que... Pero según algunos científicos defienden que el gran dinosaurio, lo que es la tecnología, ya existe Ya sabemos que Lord Musk lo dijo en su momento Que tenía tecnología y si quería podía hacerlo Pero vamos a ver si no compra esto que han encontrado y se pone a soltar reptiles gigantes por todos lados Pero bueno, en este caso han encontrado núcleos enteros Enteros, ¿eh? No como en Jurassic Park, que le faltaban cachos de rana O sea, que le faltaban cachos de genes y los completaban con ranas Sino núcleos enteros de material genético en restos de dinosaurios Eso sí, son restos fosilizados Por lo que en teoría no valdrían para extraerlos Pero quién sabe Así que, bueno, dicen que las noticias, pues que John Hammond se tocaría... Sí, sí, existiera de verdad Pero bueno, es una noticia bastante curiosa Porque dicen que pueden saber la edad del material genético, etcétera Eso sí, aunque el núcleo está intacto y pueden descubrir y aprender un montón de cosas De lo que son los dinosaurios en su momento Pues lo que es sacar dinosaurios, de momento no Otra cosa es que Elon Musk tenga otro rollo por ahí Pero en principio no se podría Así que esta sería la primera noticia que vamos a darle de ciencia Que seguro que os ha gustado Vamos a hablar de otra cosita, otra bomba Sí, vamos de bomba en bomba Y es que ya ha salido el tráiler de Dragon Ball Super Hero Esta semanita de algún vídeo para analizarlo detalladamente Pero bueno, que sepáis que ya tenemos el tráiler No sé si estáis viendo detrás, si YouTube no me lo ha tirado por copyright Pero está muy, muy chulo Nos desvela bastante sorpresa Sale un personaje nuevo que no conocíamos Lo cual está bastante bien Seguramente lo incorporan Aunque creo que lo vimos en Dragon Ball Legends Pero no voy a estipar mucho más hasta que hagamos el análisis El juego de Android Sale Broly en un pequeño frame O sea que obviamente ya lo supimos en la película anterior Broly va a tener que ver con esta película Y va a aparecer ¿Qué cositas? ¿Qué cositas salen? Pues sale un estilo de dibujo Meta ordenador, no recuerdo cómo se llamaba Pero visualmente es la bomba O sea, no a lo que nos tiene acostumbrados Sino mucho mejor O sea que los efectos, los combates y demás Van a estar como mínimo a la altura de la película de Broly Así que estaremos atentos Y ya os digo que esta semanita de algún vídeo Analizando un poquito más a detalle Porque hay algunas cosas que ya me suenan de algún cómic Pero bueno, no voy a hacer spoiler del vídeo Que si no, no lo veis Mamones Y vamos a continuar con las noticias Y en este caso vamos a hablar de cine Y es para recomendar una película que he visto hace poco Es rusa, vale Pero no os esperéis ni gente borracha Ni bailando lo loco Ni dándose leches O haciendo locuras Bueno, locuras un poquito Se llama Atrapado en el pasado Se acabó la buena vida Yo no sé si la traducción será así Porque según pone el título original Es Col Col Son O Havrich Vamos Hijo de un rico Pero aquí la han puesto Atrapado en el pasado Se acabó la buena vida Porque en España somos así de cojonudos Y cambiamos los títulos Como nos sale de los mismos El que lo elige debe estar borracho El que elige los títulos Pero bueno La película trata de un chaval Que es un ricachón Vale Hijo de un ricachón Y que hace todo lo que le sale a los cojones Perdón por la expresión Hace todo lo que sale a las narices En este caso Se pasa por el forro a la policía Se pasa por el forro a la gente Los trata de manera despectiva A las tías las trata como prostitutas En fin Un personaje de cuidado Al padre se la refanfina Que le echa la bronca Y entonces pasa una cosa Y es que al padre se le hinchan las narices Y decide tomar medias en asunto Y de ahí pues tenemos una película Que está bastante bastante entretenida Vale De mi punto de vista está divertida Y que tiene que ver también con viajes en el tiempo Con eso os dejo todos los detalles Si os esperáis una película Espectacular tampoco va a ser Pero entretenida es Y divertida Así que os la recomiendo Porque cada personaje está muy bien El protagonista actúa fenomenal Te echas unas risas Con su actitud Con lo que es el personaje El papel que tiene el personaje Así que nada Os la recomiendo Porque está bastante bastante chula Así que pensáis ver una peli entretenida Que os haga pasar un rato Tranquilos Riendos Y con algo original Porque es original Pues os la recomendamos Desde YouTube Al 100% Recordad Atrapado en el pasado Se acabó la buena vida Más largo no podían poner el título Vamos a pasar ahora con videojuegos Como no Porque si no se nos olvidan Y es que estamos hablando Del juego que ha salido Hace unos meses Para Xbox y PC Llamado PSO2 No Pro No lo equivoquemos Con el Pro El fútbol Menudo a castaña de juego Acaba de salir Sino con Phantasy Star Online 2 Con su actualización New Genesis New Genesis Vale Es un juego De rol MMORPG Impresionante Tochísimo Que es de la saga De Phantasy Star Online Para el que no lo sé Para un juego En el que ibas Pues una especie de dungeon Rollo Master Hunter Con misiones De hasta 4 jugadores online Y que ibas derrotando Pues zonas De robots Y monsters Y demás Vale En este caso Sacaron un juego Para PC Que era un multiplayer online Pero Le han dado Una vuelta de tuerca Le han dado Un lavado de cara Le han dado Una palmadita En el culete Vamos Que el juego Está fenomenal Un coleguilla Desde aquí Te mando saludos Me lo enseñó El otro día Y la verdad Es que había pasado Por encima Pero pensaba Que el rollo De juego La dinámica Iba a ser igual Que los anteriores Pero no Es impresionante Es de mundo abierto Y tiene unos gráficos De la leche Y ya no hablemos De la customización Del personaje Porque Lo que es La customización Del personaje Es la más amplia Que he visto En un videojuego online Bueno En un videojuego En general O sea Tienes posibilidad De poner pelos Orejas Ropas Alas Partes de la ropa Colores Estéticas Puedes tener un arma Que sea un bastón Y si te gusta Que el bastón O sea Si te gusta La estética De una espada Ponerle la estética De la espada Al bastón Es decir Que no te afecta La estética A la hora De las clases ¿Vale? O sea Es impresionante Aparte Cada objeto Que te pones ¿Vale? Cada objeto Que llevas puesto De ropa De apariencia Y demás Y de estética Y lo puedes Rotar 360 grados Puedes colocarlo Donde te dé la gana O sea Si tienes una salas Y te quieres poner En la cabeza Te pones una salas En la cabeza La customización Es tan grande Que yo creo Que no debe haber Dos personajes iguales A más a que lo hagan A pronto Así que Pues nada Eso sí Si tenéis un PC De la leche Porque si no No va a funcionar Eso os lo aviso Y aparte ocupa Nada más y nada menos Que 97 gigas Que yo dije Voy a instalármelo En mi portátil humilde Y cuando vi 97 gigas Dije Pues sí Total al PC Así que nada Pero si tenéis posibilidad Jugarlo Si tenéis Xbox Jugarlo Porque ya ha salido Salió en junio En junio O en julio ha salido Y Para Playstation 4 Lo están hablando Pero de momento No se sabe Así que está ahí El juego De esta semanita Que vamos a hablar Y vamos a pasar Con otra noticia De videojuegos Si es que tenemos Una noticia Que tiene que ver Con videojuegos Y con España Que como nos gusta Despilfarrar Porque en este país Los políticos Les encanta Gastar dinero Sin pensar Lo que nos cuesta Ganarlo a los demás Una pequeña crítica Política Que se le va a hacer Así que estamos En España Bueno como el resto Del mundo bien jodidos Pues tenemos A nuestro maravilloso presidente A nuestro maravilloso gobierno Que ha sacado Una medida Cultural ¿Vale? En la que darán 400 euros A los jóvenes De entre 17 y 18 años Si no recuerdo mal Para que se lo gasten En cultura Es decir El cine Libros Música Teatros Le entrarán Gratis ¿Vale? Tú pides la ayuda Y te dan 400 pavos al mes Para que te lo gastes En eso Para el ocio Básicamente para el ocio Cultural Irte de prostitutas Pues no es ocio cultural Según entendemos todos Así que para eso No podrás gastar Pero para el resto de cosas Sí Para tocarte las pelotas Como Dios manda Sí Y encima sin gastarte un duro Pero es que Aquí va la noticia De videojuegos Y es que los videojuegos Entran dentro del ámbito Del ámbito cultural Es decir Que los chavales De 17 a 18 años Van a tener 400 pavos al mes Para gastarse en videojuegos Básicamente Yo ahorro 400 de un mes Y 400 de otro Y tengo una Play 5 O sea Me parece vergonzoso Desde aquí os lo digo Me parece un insulto A la gente que trabaja A la gente que cotiza A la gente Que estamos trabajando día a día Para ganar cuatro perras Que no se luchen Por nuestras subidas de sueldo Que están retenidas Y sin embargo Luego llega el gobierno Se ríe en nuestra cara Y diga No, pero a los jóvenes Que no están trabajando Incluso a los gamers Que se están tocando las bolas Le voy a dar 400 pavos al mes ¿Y de dónde van a salir Esos 400 pavos? De la gente Que estamos trabajando Así que Bueno Hasta aquí se vea Lo que es la noticia De videojuegos No se me nota Me encanta Me encanta Como vivimos en España Últimamente Vamos a pasar con otro videojuego Venga Para cambiar de aires Es que Final Fantasy Va a sacar Un juego Del que llevamos viendo Ya bastantes noticias Que se llama Strangers of Paradise Final Fantasy Origin Es un juego Con una estética Bastante futurista ¿Vale? Bastante oscura Y que Sería Según intentan Intentan Hacernos ver Un hack and slash Con varios personajes En los que la historia Se desarrollaría Pues en lo que son Varios guerreros de la luz ¿Vale? Que lucharían contra Contra el enemigo Obviamente Tiene muy buena pinta Tiene una estética O sea Tiene un aire A Final Fantasy XIII ¿Vale? Y está inspirado En otros papeles En otros papeles De Warrior of the Life Que sería el personaje Del Final Fantasy I No sería un reboot ¿Vale? Pero sí tiene que ver Con ese rollito Así que pues nada Estaremos atentos De a ver De a ver Cuando sale Porque Bueno Están saliendo más noticias En torno a esto ¿Vale? Nos han dado algunos detalles Más Del juego Tiene varios personajes Tiene una dificultad Además Esos son los detalles Que nos están dando ¿Vale? Los dos personajes principales Son Neon Un joven Y la princesa Sara Creo que ya lo comentamos En el canal además Pero bueno Como está más cerquita De que salga para 2022 Creo que sale en enero Pues Pues os lo recordamos Estamos atentos Porque están saliendo Muchas cositas interesantes En torno a este juego El nuevo Final Fantasy Obviamente tiene que ser interesante Vamos a pasar ahora Con gadgets ¿Por qué no? Porque se nos olvida Si no los gadgets ¿Verdad? Y es que en este caso Canon ha sacado Una lente Bueno Son dos lentes en realidad Pero se conectan Están conectadas Un gadget Un aparato Para conectar a tu cámara Canon De fotos Y hacer contenido 3D Y VR Al lorito Las dos lentes Son de ojo de pez Y ambas separadas Por 60 milímetros Una separación Que imita la distancia Entre las pupilas Para conseguir Lo que es el efecto 3D Y el Y lo de 180 grados De VR Lo cual estaría guay Además esta lente Puede grabar en 8K Al lorito Eso sí Tienes que tener La nueva EOS R5 O futuras cámaras Compatibles Pero bueno Graba en 8K Lo que nos saldrá de caro Pues os lo voy a decir 4 perras 1999 dólares Que buena época 1999 Que buen año Bueno No me quedo Anclado en el pasado 1929 pavos Así que si ya os tenéis Y tenéis una cámara canon Que ya valdrá otros tantos Pues bueno Pues porque no gastaros el dinero Si lo tenéis Pues gastarlo Coño Y vamos a pasar ahora Con las noticias de ciencia Que nos quedan Aún dos noticias De ciencia O sea una noticia de ciencia Perdón Bastante maja Y es que se supone Que Que hay un planeta Por descubrir El tamaño de la Tierra Marte Que está orbitando Más allá de Neptuno Según un nuevo estudio Se han encontrado Más allá de Neptuno Unas fuerzas gravitacionales Que están atrayendo Que tienen en su órbita Bastantes objetos Y entonces Como está detrás de Neptuno Pues los telescopios Antiguos no pueden detectarlo Pero los nuevos telescopios De construcción Podrían Podrían confirmar Esta teoría Viendo ya los objetos Viendo la sombra Si tapa alguna estrella Porque muchas veces Se descubren planetas Cuando hay ciertos Bloques por decir así Del espacio Que en cierto momento Se desaparecen Se quedan ciegos Y es porque el planeta En sí No tiene luz Para que lo detecte El telescopio Pero si tapa Lo que es las estrellas Que si tienen luz Entonces Eso es lo que están hablando En 2016 Michael Brown Y Constantine Batijín Publicado un estudio Que señalaba Que en el cinturón De Kuiper Los cuerpos No se mueven De manera aleatoria Sino que están agrupados En una especie de órbita Por lo que están hablando Que hay Posiblemente Hay un planeta Así que veremos A ver lo que se va descubriendo Como van a enviar Un telescopio Al espacio Pues veremos a ver Que sale Y hasta aquí Las noticias de esta semana Ahora vamos a pasar Con la sección De análisis de canales Como digo siempre Si os gusta Si os gusta Si os gustaría Madre mía Como estamos Si os gustaría Salir en este canal Lo que sería En la sección De análisis de canales Solo tenéis que escribirme A Instagram Twitter Facebook En el cajón de comentarios Si me oye Jay Que quiero salir Eso sí Que no me hagan Análisis Baby Yoda Que sé que es un poco Marrano Y me dan miedo Bueno pues yo os hago La análisis gratis Sin pediros nada A cambio Con mucho cariño Aquí tenemos ya Unos cuantos Dije esta semana Lo hablaría Pero la verdad Yo creo que va a seguir La que viene Dándola gracias A las No sé si son 60-70 personas O así Que han participado En esta sección Pero bueno Vamos a darle candela Porque tenemos un canal Bastante simpático Para esta semanita Así que No me enrollo más Y esta semana Vamos a hablar De un canal muy especial El canal se llama The Shoot Y es un canal Dedicado En su mayor parte A lo que sería El famoso juego De PC Llamado Rainbow Six Siege Para que no lo sepa Pues es un rollo Contrastrike Pero un poquito Más de estrategia Es decir No es solo Mata Y ya está Sino que tienes Que meterte en una casa En donde hay unos terroristas Atrinchados O unos secuestradores Y vas moviendo Los otros jugadores Porque controlas A todo tu pelotón Para hacer una estrategia De una entrada Rápida Y liberarlo Además es un juego Bastante chulo No me voy a enrolla Con el juego Si queréis Pasad por su canal Y lo veis En su canal Vais a encontrar De todo Vais a encontrar Las novedades Que van saliendo De este juego Las guías De como utilizar Cada personaje Y demás Además eligió Este juego Porque lleva Tres años jugándolo Y tiene el máximo Rango En lo que son Los rankings Y le gusta Según el autor Nos dice Que ha sido Platino 3 En el sistema Competitivo Lo cual es Una puntuación Bastante alta También tiene Un modo multijugador Que es 5 vs 5 Y dice que Todos los jugadores Que juegan Son personas reales Obviamente No es como antiguamente Que no se podía jugar Siempre online Este juego Es así El canal El autor lo creó Porque le apetecía Enseñar al mundo El nivel de ese juego Y el nivel Que tiene él Con ese juego Y también enseñar Todo lo que había aprendido Para poder disfrutar Al máximo Y sacarle todo el partido A Rainbow Six Y la verdad es que está bien Actualmente tiene 106 vídeos Tiene unos Pues vamos a ver Cuántos suscriptores tendría Tiene Me ha dicho 76 Sí, 76 suscriptores tiene Y bueno En un futuro le gustaría Crear una comunidad Muy grande de apoyo Para que le pregunten Dudas sobre el juego Y intercambiar opiniones Intercambiar consejos Y demás Es decir Todo lo relacionado Con este juego Quiere que sea Pues su base Para el canal Y la verdad es que Está muy chulo De hecho Hemos visto En su canal Que tiene muchos Muchos vídeos De guías Así que si os gusta El Rainbow Six Si os gusta este tipo De juegos Os lo recomiendo Si no habéis visto El juego Pasad a su canal Dejaré el enlace Aquí arriba En la descripción del vídeo Echáis un vistazo Y seguro que lo acabaréis jugando Porque a mí me encantó Cuando lo probé en su momento Así que nada Como decimos siempre Desde YouTube Suscribiros a su canal Si os gusta ¿Vale? Porque para vosotros Es solo un clic Pero para nosotros Es mucho más Y hasta aquí El vídeo de esta semana Que ha sido largo ¿Verdad? Pero bueno Espero que os haya entretenido Y no os haya aburrido Si no os mandará Baby Yoda Como en el vídeo anterior A que se toque un poquito Y nada Un poquito más Que no olvidéis Suscribiros Darle like A la campanita Que tendremos unboxing A ver si hay suerte Este jueves Y estoy preparando además Un unboxing muy especial Con lo que sería La web Retro Game Y poquito más Que gracias por pasaros Y nos vemos Chao, chao ¡Suscríbete al canal!